Esta es la última canción que escribo para ti Descansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, viendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta, que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste la oportunidad Las canciones tan lindas de amor, escribí para ti Pensando en ti, confiando que iguales que aquellas, ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción, tendrás que escuchar, en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito, me hizo llorar, de tanto esperar Pero no llores, ni sientes por dentro, que duele el amor Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorarás, y de mí te acordarás Si mañana me encuentras tal vez, voy a dejar Tal vez, viendo con otra, y tú me des, hazte la cuenta Que para ti, no soy aquel Estoy enamorado, de una muchacha simpática Que daría por ese amor, pues, no quiere corresponder Le he dicho, te quiero mucho, que siempre he pensado en ti Y que así la he convencido, de tenerla junto a mí No te olvidaré, aunque nunca me quisiste Aunque me sientas muy triste, yo nunca te olvidaré Yo no te olvidaré, aunque nunca me quisiste Aunque me sientas muy triste, yo nunca te olvidaré No siempre con la esperanza, de ser bien correspondido Ella dijo, eres mi amigo, enseguida se marchó Le he dicho, te quiero mucho, que siempre he pensado en ti Y así la he convencido, de tenerla junto a mí No te olvidaré, aunque nunca me quisiste Aunque me sientas muy triste, yo nunca te olvidaré Yo no te olvidaré, aunque nunca me quisiste Aunque me sientas muy triste, yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré ¿Quién puede ser la dueña de mis quincenas? ¿Quién puede ser la que me tienda a mi cama? ¿Quién puede ser la que me quiera de veras? La que me dé su mano con mucho amor Puede ser una gordita, puede ser una flaquita La güera o la morenita, la alta o la chaparrita Y por eso a Dios le pido, que me la traiga favorita Porque en este rato tengo, de fiesta mi corazón ¿Quién puede ser la que me quiera de veras? ¿Quién puede ser la dueña de mis quincenas? ¿Quién puede ser la que me tienda a mi cama? ¿Quién puede ser la que me quiera de veras? La que me dé su mano con mucho amor Puede ser una gordita, puede ser una flaquita La güera o la morenita, la alta o la chaparrita Y por eso a Dios le pido, que me la traiga favorita Porque en este rato tengo, de fiesta mi corazón 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 No te preguntes nada de lo que pasó ayer, hazte la disimulada y márchate. Tú bien sabías que no estabas segura en mi corazón, que era solo un vaso de agua bajo el sol. Te tocó perder a ti otra vez, y sé que te dolió, te tocó perder a ti otra vez, no llores por favor. Y una vez me dije que no era tu lugar. Ahora te diré una cosa, algo que debes hacer, a mi forma yo te quise, pero ya ves. Es todo lo que te voy a decir, ahora compréndelo, sabes muy bien que no puedo excluyendo a ti. Te tocó perder a ti otra vez, y sé que te dolió. Te tocó perder a ti otra vez, y sé que te dolió, te tocó perder a ti otra vez, no llores por favor. Y una vez te dije que no era tu lugar. Una vez te dije que no era tu lugar. Y una vez te dije que no era tu lugar. Bajo el sol En la colonia Soy un disparo Mi sangre se voló Él había dicho Mira mi amor Que si no sales En un minuto Tiro mejor Muchas Agallas Y un gran amor Que si es que no Veintisiete años Y una ilusión Muchas Tristezas Mucho dolor Yo vi llorar En esa casa Todo acabó A sus amigos No dijo adiós Ahorita vengo No se me vaya Ni nunca volvió Que mundo es este Para que no voy Un gran amigo Haya dicho Así es mejor Música Música Agallas Y un gran amor Desesperado Veintisiete años Y una ilusión Música Muchas Tristezas Tristezas Mucho dolor No vi llorar En esa casa Todo acabó Un gran amor Música Música Eres bonita Muy linda Coqueta Y orgullosa Y orgullosa Y con todo eso Que tienes Te puedo querer Con tus virtudes Conmigo Te crees La más hermosa Aunque te adore Bastante Yo te olvidaré Sabes muy bien Que por ti Yo daría la vida Yo daría la vida Yo Eso te hará Sentir Tan segura De ti Esa vanidad Y orgullo Debes de tirarlo Como me tiraste A mi Por algún amor Sabes muy bien Que por ti Yo daría la vida Yo Pero no debes Jugar con mi corazón Ya bastante he sufrido Por tu indiferencia Tanto que mejor me marcho A donde quiera Dios Música Eres bonita Muy linda Coqueta Y orgullosa Y con todo eso Que tienes Te puedo querer Con tus virtudes Conmigo Te crees Es la más hermosa Aunque te adore Bastante Yo te olvidaré Sabes muy bien Que por ti Hoy daría la vida Yo Eso te hará Sentir Más segura De ti Esa vanidad Y orgullo Debes de tirarlo Como me tiraste A mi Por algún amor Sabes muy bien Que por ti Hoy daría la vida Hoy daría la vida Pero no debes Jugar con mi corazón Ya bastante he sufrido Por tu indiferencia Tanto que mejor me marcho A donde quiera Dios Oh 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 Hola, hola Hola, hola En la esquina me he quedado, esperando a mi amorcito, pensando en que puedo estar Un rato solo con ella, sin su mamá la ha dejado Venga muy bonita creo, y la llevaré a bailar, donde tocan las estrellas Te daré un ramo de rosas, un abrazo, un beso y más, estaremos juntos siempre con mucha felicidad Con la luna blanca después nos iremos a caminar, nos olvidaremos con un traguito hasta amanecer En la esquina me he quedado, esperando a mi amorcito, pensando en que puedo estar Un rato solo con ella, sin su mamá la ha dejado Venga muy bonita creo, y la llevaré a bailar, donde tocan las estrellas Te daré un ramo de rosas, un abrazo, un beso y más, estaremos juntos siempre con mucha felicidad Con la luna blanca después nos iremos a caminar, nos olvidaremos con un traguito hasta amanecer Te daré un ramo de rosas, un abrazo, un beso y más, estaremos juntos siempre con mucha felicidad Con la luna blanca después nos iremos a caminar, nos olvidaremos con un traguito hasta amanecer Contigo pensé que iba a encontrar la felicidad Mis ojos cerré y caminé, pero sin pensar, como pudo ser que no fuera real, no fue natural Se derrumbó todo por ti, quisiera llorar Déjenme gritar al viento, todo lo que siento, déjenme que estoy llorando, te voy recordando Como pudiste hacer beso, si mi alma estaba abierta a tus sentimientos, te quería de más Era su amor, lo sabe el creador, no viento que desilusión Se derrumbó todo por ti, se derrumbó todo por ti, quisiera llorar Déjenme gritar al viento, todo lo que siento, déjenme que estoy llorando, te voy recordando Como pudiste hacer beso, si mi alma estaba abierta a tus sentimientos, te quería de más Música 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 Las heridas que dejaste pronto se secaron Solo me queda el recuerdo de lo que pasó ayer Música Todo el momento bonito que pase contigo Música De repente lo tumbaste, solo queda el recuerdo Música Música Y lloro por lo que me has hecho Música Tanto que sé que llorarás Música Las lágrimas que yo he llorado, nada será Música O las que llorarás tú Música Música Debes estar muy contenta porque me has dejado Música Porque de un golpe has partido en dos mi corazón Música Pero una rosa te olvidas y sé que pagarás Música Con la vara que mi vida será servido Música Dice el retras Música Música Sola Te irás quedando sola Música Música Y lloro por lo que me has hecho Música Música Tanto Música Y sé que llorarás Música Música Las lágrimas que yo he llorado, nada será Música O las que llorarás tú Música 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 Ya, ahora si voy a pedirte, me des la oportunidad, de, hacerme el dueño de tus besos Yo te quiero acompañar Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú, por donde quiera yo Así de la vida poder saborear Sintiendo la venía de tus besos Ya me muero porque seas mi novia Y luego invitarte a vaciar y a bailar Ya me muero porque seas mi novia Contigo me pienso casar Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú, por donde quiera yo Así de la vida poder saborear Sintiendo la venía de tus besos Ya me muero porque seas mi novia Y luego invitarte a vaciar y a bailar Ya me muero porque seas mi novia Contigo me pienso casar 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 Supongo que seas mi novia Contigo me pienso casar